Pues continuamos con el tema de los GPUs, parte de lo que tenemos que tener claro es que el CPU y los GPUs no tienen un ancestro común, los GPUs nacieron con otra naturaleza. El ancestro de los GPUs son los aceleradores gráficos diseñados específicamente para gráficos por computadora mediante la técnica de rasterizado. Como ustedes podrán saber, ahora lo que está en boga es Ray Tracing y les recuerdo que esto se ve en la electiva de gráficos por computadora que yo diseñé y que si hacen la solicitud respectiva, esta se podría ofertar el semestre que viene, donde Ray Tracing es la técnica que está en boga en gráficos por computadora. Ya hice el comercial, continuemos. Los gráficos son la razón por la que las GPUs fueron creadas. Las GPUs son ASIC o fueron creadas como un ASIC, Application Specific Integrated Circuit, donde su aplicación era para gráficos por computadora. Se pueden utilizar en procesamiento general, sin embargo, sobresalen en gráficos porque fue para lo que fueron creadas. Como sabrán, las GPUs se utilizan para minería de Bitcoin, Machine Learning y varias aplicaciones. Sin embargo, las GPUs no son buenas en todo. Eso ya luego hablaré un tema en un montón de las áreas donde las GPUs no se desempeñan bien. Entonces, ahora la pregunta es, si las GPUs no son buenas en todos, ¿cómo se pueden suplementar para procesamiento de propósito general? Resulta que las GPUs no son buenas, no se desempeñan bien cuando la naturaleza del código es recursivo. Cuando la naturaleza del código es serial. Cuando hay muchos accesos a memoria. No se desempeñan bien cuando hay muchas bifurcaciones. Dígase si su código tiene mucho, if, else, el GPU ya no se desempeña bien. O los for también son bifurcaciones. Los for son saltos. Bifurcaciones son todo lo que se convierte en branches. No se desempeñan bien. Y hay un montón de aplicaciones donde eso es la norma. Entonces, ¿qué se puede hacer para, cómo se puede suplementar la GPU para las tareas que no hace bien? Esto se logra a través de algo que se conoce como computación híbrida. En particular, mi tesis de maestría fue en esta área donde, para lo que la GPU es buena, se le da ese trabajo a la GPU, pero la GPU tiene una comunicación directa con el procesador para darle trabajo al procesador en las tareas donde el procesador sea mejor que la GPU. Entonces, resulta que hay tareas que son computadas por GPU y CPU a la vez. Esto particularmente fue mi tesis de maestría. Muy bien. Hoy en día, pues, las GPUs son importantes en aplicación científica y como plataforma para gráficos por computadora. En general, las GPUs las debemos de tener en consideración. Pues, acá podrán ver, AMD tiene las RX nuevas, ahora vienen con las RX 6000 que son potentes. NVIDIA ya va por las RTX que tienen su Ray Tracing que si llevan el curso de gráficos por computadora conmigo, ahí les explico que eso no es Ray Tracing puro. Pero bueno, ahí tienen la opción. Y son, pues, bastante potentes. A los apuntadores de esta semana me van a poner un listado de las GPUs más potentes y comerciales al día de hoy. Pero, como les digo, son bastantes importantes. Tanto para gráficos por computadora, aplicaciones multimedia para juegos y para procesamiento en general. Muy bien. Entonces, para no extenderme acá, no extenderme demasiado, voy a dejar el video hasta acá.